su hermano Juan Miguel, ahora también vamos a invitar a para que ya fuerte aplauso hermano, fuerte aplauso también vamos a invitar un pedazo pastel porque ahora vamos a contar uno, dos y tres fuerte aplauso hermano agradecer los hermanos compartir esta alegría tiempo al ministerio para las alabanzas de felicitaciones hermanos y que van a invitar todos los hermanos momento de felicitación nuestro hermano Juan Miguel y nuestra hermana Vilma también a mi familia pues de verdad como de sorpresa divina María Vázquez y Manuel González pero Dios te bendiga divina María gracias a Manuel González gracias Dios le bendiga ya también en el apartamento con su mamá de verdad muchas bendiciones de verdad gracias por este día gracias de verdad Dios nos ha bendecido de verdad yo me siento feliz de estar aquí también a mi hija Teresa también a mi hijo Eliseo Pablo Vázquez en Houston Norte Carolina también gracias también a la copradía la preciosa sangre de Cristo que es a mi cuñado Mateo Domingo Mateo Menchú también a mi primo Esteban Menchú también también a a Pedro a Pedro Vázquez de Cacería Palemoc también a Pedro también de San Ciguán gracias también Chihuete si ayuda si alok pues que Mateo se chihuete de verdad porque aquí con el Canemá pues que también gracias también por la ayuda también Benachí es verdad que también por el programa radial en la radio preciosa que es la venida del Espíritu Santo los días lunes de once a doce de mediodía pues Mateo de verdad que 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 6 años de programa para seguir adelante Mateo este momento en Tio Chihuete verdad y el momento verdad un que no está dicho Tio Chiquet Meriwechalip de Chuchanep también pues Dios quiere y también don José Ernesto también y le 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 rino papá de ocho quiere arre verdad que también de cojú chico un paquijal kamik también a mis cuñadas y cuñadas de Estados Unidas también a Silverio también que quita jela a Lirosa Jacinta también a Huicho Dios que está un momento también a Ovaldo y también a Jeremia Dios también a mi sobrino Ángel Rudi y Alexandre por el ayuda también Dios que está en el apartamento Dios que nos bendecir de verdad que que contribuye más también gracias también a don Benjamín de Momostenango que riaré verdad casi por el trabajo de mi hija también riaré otros compañeros también están invitadas por este día pues gracias por el apoyo también riaré que Dios el tiempo quien vive hermanos y a su nombre muy bien hermanos en esta hora de la tarde verdad ha llegado un punto también especial verdad en el cual todos los que estamos invitados a esta fiesta en esta acción de gracias verdad mis hermanos a dar el respectivo abrazo de felicitación no importa mis hermanos si no traemos algún presente lo importante es mostrar el aprecio que tenemos a nuestro hermano juan miguel verdad en estos 66 años de vida que está cumpliendo verdad todos invitados a que pasemos a dar el respectivo abrazo a los cumpleañeros a nuestro hermano juan miguel y a nuestra hermana bilma así que alabanzas para felicitar a los cumpleañeros amén muy bien así que muchas felicidades entonces a nuestros hermanos cumpleañeros en esta tarde tan especial que el señor los bendiga vamos a cantar con el corazón porque es un día especial en su vida mi hermano mi hermana por eso hoy los deseamos muchas felicidades 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 hoy es día muy grande su vida un momento sagrado y solemne expresar imposible sería lo que pasa adentro y lo que el alma siente expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre un corazón se dio y se da se dará para siempre y el galardo será el final más allá de la muerte más allá de la muerte tu corona de rosa y espina que hoy adornan tu vida y tu frente expresar imposible sería lo que adentro y lo que el alma siente expresar imposible sería el reír y el llorar alegre un corazón se dio y se da se dará para siempre y el galardo será el final más allá de la muerte más allá de la muerte hoy es día muy grande en tu vida un momento sagrado y solemne expresar imposible sería lo que pasa dentro y lo que el alma siente expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre un corazón se dio y se da se dará para siempre y el galardo será el final más allá de la muerte más allá de la muerte tu corona de rosa y espina que hoy adornan tu vida y tu frente expresar imposible sería lo que pasa dentro y lo que el alma siente expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre un corazón se dio y se da se dará para siempre y el galardón será el final más allá de la muerte más allá de la muerte que felicidades a nuestro malo de! y que el señor nos bendiga y que el señor nos bendiga sean fáciles de la muerte sin las Muy bien, así que muchas bendiciones Gracias a nuestros hermanos, vamos a dejar el espacio a nuestros hermanos del mariachi también para que juntamente felicitemos a nuestros hermanos en esta oportunidad Gracias a nuestros hermanos por que nos sigan los años de vida y seguramente se graba recibiendo más bendiciones Felicidades 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 Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, hoy cumplimos la igualdad de sueños, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, hoy cumplimos la igualdad de sueños, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, hoy cumplimos la igualdad de sueños, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, hoy cumplimos la igualdad de sueños, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, hoy cumplimos la igualdad de sueños, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, hoy cumplimos la igualdad de sueños, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, hoy cumplimos la igualdad de sueños, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, hoy cumplimos la igualdad de sueños, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, hoy cumplimos la igualdad de sueños, te deseamos felicidades. Las provincias del eterno salvado Muchas felices, toda la vida en su oración Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video